Martín, mi hijo, vea, lo único que yo le pido es que me traiga la niña sana y salva, ¿oyó? No se preocupe, doña Griselda, que esta noche la traigo. Todo va a salir bien, confía en mí, ¿oyó? Además, Virulito no le quiere hacer daño a ella, es más, me quiere hacer daño a mí. Estoy tranquila. Sí, mi hijo, pero ese daño ya está hecho. Yo sé, quiero pedirle perdón por... No, 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 Martín, que nos vamos a hacer daño. Me voy a poner a lamentarlo ahorita, que va. Más bien, vamos a rezarle a la Virgen para que todo se resuelva esta noche bien, ¿sí? Sí, yo voy rezando en el camino, usted quédese rezando aquí, que yo lo voy a traer a Juliana. Esta noche está aquí con usted, se lo prometo. Dame un abrazo, venga. Todo va a estar bien. Yo sé. ¿Oye? Sí. Confía en mí. Sí, señora. Martín, vea. Llévese a la Virgen y al Divino Un niño para que lo cuiden, vea. Cuídese mucho, mi hijo. Ahora, señor Jensita, llegó la hora del milagro. No tengo dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Mi general, ¿se puede? No tengo dinero, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Así se canta el rey. Así se canta el rey. A partir de este momento, usted no pertenece a la institución. Pero, pero, mi general, ¿yo qué hice acaso? Eso no lo sabemos todavía. Eso no lo sabemos todavía, pero las investigaciones internas lo dejan muy mal parado, Coronel Millán. ¿Mal parado por qué es? Y al contrario, lo único que yo he hecho es tratar de ayudar a la institución. ¿Ayudarla? Igual que hizo el delincuente ese de Ramiro Gutiérrez. Ese tipo de ayuda no le sirve para nada a la institución, Coronel. Tiene que irse. Un momento, mi general. Acá hay un error. A mí no se me puede acusar de algo así. Incluso lo podríamos encarcelar si tuviéramos las pruebas. Los indicios son demasiado claros, Coronel. Todas sus conversaciones con ese delincuente las tenemos grabadas. Eso es falso, mi general. Eso es un complot. Yo le juro que jamás... ¿Se acuerda con Ramiro Gutiérrez? Unas patadas de ahogado. La decisión está tomada. Lo quiero fuera hoy mismo. Mucha atención. En el día de hoy, la Policía Nacional ha hecho una profunda limpieza interna. Más de 125 miembros entre oficiales y oficiales tenientes. Y hasta un coronel han sido dados de baja de la institución gracias a una investigación interna que se venía adelantando desde hacía meses. El oficial expulsado de mayor rango es el coronel Jorge Millán, quien se venía desempeñando en la unidad de combate contra el narcotráfico y quien siempre había mantenido una hoja de vida pulcra y llena de méritos. Efectivamente, las sospechas que tenía el ex coronel Millán se hicieron realidad. Lo que pasa es que el hombre, pues, con la información que tenía, no se podía quedar de bravos cruzados. ¿No, señor? ¿Entonces qué, abogado? ¿Qué tal, Ramiro? Mire, aquí está el millón de dólares que me pidió. Déjeme mirar, a ver, un momentico. Eso está muy bien, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Ajá. Camine y me acompaña a llevar esto allí. Vamos para su casa. Está loco. ¿Cómo le ocurre que le voy a decir a usted que me acompañe a la casa? Hombre, eso acaso es para mi mujer. Venga, vea. La resta me da la vaina. Hágalo. Listo. Listo, Pascual. Nos vamos. Tal y como lo había prometido, Ramiro hizo entrega del billetico que el man tenía que dar para su supuesta negociación con los Estados Unidos a través de David Paz. Lo que él nunca se esperó es que ese billetico, pues, no iba a servir es para nada. Oígame, ¿y usted sí confía en el tal David? ¿Sabe qué, abogado? Yo a estas alturas ya no confío ni en mi propia sombra. Lo que pasa es que entre Fermín Orrego... Mario...